25 años los que celebra el rey Harald como monarca de Noruega, por ello el país escandinavo y en particular la capital, la ciudad de Oslo, festeja la señalada fecha como muestra de su simpatía y cariño hacia su jefe de estado. El rey no puede sino estar agradecido a su pueblo por el apoyo, de ahí que comenzará el día en la iglesia, en la capilla real del palacio, asistiendo a un servicio religioso con la familia al completo. Su mujer, la reina Sonia, impecable con traje de terciopelo morado y tocado de red, su hijo y heredero, el príncipe Hakon, la princesa Ingrid Alexandra, tercera en la línea de sucesión con un vestido escocés que recuerda al traje regional noruego, su hermano Sverd Magnus, la princesa Medmarid, sobria con abrigo beige y original tocado con lazada azul en su trenza y su hijo Marius Bjork, cuya altura es muestra de lo que ha crecido en los últimos años. Una ceremonia en la que además de los miembros del gobierno les acompañaron sus más íntimos como sus homólogos y amigos, la reina Margarita de Dinamarca y los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia. Hasta 21 cañonazos sonaron en todas las ciudades noruegas para homenajear a sus majestades y ese cuarto de siglo al servicio de los ciudadanos. Pero no todo fueron actos protocolarios. Harald, Silvia, sus hijos y nietos se enfundaron en su ropa de esquí para disfrutar de las actividades organizadas en su honor, como un paseo sobre los esquís, disparo con rifle al que se apuntaron Hakon, Medmarid y Alexandra, o bajar por un divertido tobogán de hielo, gracias al que se evidenció los estrechos lazos formados entre padre e hija. Los reyes se mostraron muy contentos por esta iniciativa. Hablamos de organizar un día de esquí, pero pensé que solo habría un pequeño tramo y fíjense, todo lo que esquiaron es increíble, absolutamente fantástico.